de la historia de ejemplo y amor por la naturaleza conoció nuestra cámara ambulante en un colegio del barrio Niquitao. Allí y durante todo el año, estudiantes de tercer grado trabajaron en una granja escolar que abastece sus propios hogares de frutas y hortalizas. De los más de 2.000 estudiantes que tiene la institución educativa Luis Alfonso Agudelo, ubicado en costado del barrio San Diego, en el sector de Niquitao, un grupo de 25 alumnos de tercero de primaria, trabajó durante todo el año en el labrado, siembra, cuidado y recolección de su propia granja escolar. Ellos vienen, abonan la tierra, siembra, nosotros estamos como supervisando pues como las actividades que realizan. Aunque nació como un proyecto colegial, los estudiantes guiados por esta joven docente cuidan con amor cada uno de los metros cuadrados de esta huerta, donde cultivan cebollas, tomates, lechugas, zanahorias y otras legumbres y hortalizas. Hay mucho que sembrar y mucho que organizar porque la huerta, en la huerta crece mucha maleza y hay que organizarla. En medio de la alegría de los estudiantes, la profesora vigila de cerca los cuidados de la granja, que en el último año se convirtió en la despensa de alimentos para los hogares de los alumnos. Porque es muy divertido, aprendemos el trabajo que se tiene que hacer con las plantas. A pocas semanas de terminar el año escolar, ya en los pequeños granjeros escolares y profesores quedó la semilla del amor por el campo. Por eso, este proyecto en 2018 se extenderá a los niños de preescolar.